La producción de arroz, la producción de porotos, frijoles en general, no solamente porotos, la producción hortícola, la producción de frutas. Estos son algunos de los rubros agrícolas que podrían servir para la alimentación de los niños en las escuelas. El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica, Gabriel Espínola, plantea que la merienda escolar sea proveída por productores agrícolas de cada zona del país, que a su vez generaría la creación de fuentes de trabajo. Una alimentación que necesariamente va a requerir a la vez de la presencia de profesionales en los distintos departamentos de la República, como por ejemplo un nutricionista, porque no puede dar cualquier alimentación, tiene particularidades de niños y niñas. Y por otro lado, esto va a traer una realidad que hoy día no la tenemos y es lo contrario. ¿Cuál es la permanencia de los jóvenes en sus respectivas comunidades? Porque allí tendrán garantizado el puesto de trabajo desde la producción que se vaya a generar. La gente no va a migrar, porque la escuela, las escuelas del distrito, las escuelas de las comunidades, serán factibles de ser sostenidas por esa producción local. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.